El equipo de Microsoft y Mojang están teniendo momentos difíciles ahora mismo Pues hace tan solo una semana se reveló que el juego de Minecraft ahora mismo se encuentra En su segundo momento histórico de menos búsquedas en todo YouTube Y en caso de que siga bajando los próximos meses se podría convertir en su momento más bajo de toda la historia Es sin duda su momento difícil para el juego de cubos Aunque claro, esto es como la marea Todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir Ya vendrán tiempos mejores para Steve Pero mientras Minecraft se pone las pilas y vuelve a subir su popularidad Existen ahora mismo juegos que su popularidad están aumentando bastante Y una de las empresas de videojuegos que ha dado más de qué hablar en las últimas semanas Ha sido Rockstar Games Sobre todo con el reciente lanzamiento del trailer de GTA 6 después de 10 años desde que salió el 5 El recibimiento de los fans fue tan enorme que incluso dicho trailer ya marcó un récord mundial Convertirse en el video de YouTube no musical con mayores reproducciones en menos de 24 horas Alcanzando ahora 137 millones Aplastando el anterior récord de MrBeast Que había conseguido unas 46 millones de reproducciones en 24 horas con este video Y quién sabe, tal vez con esta nueva época dorada de Rockstar Pueda lograr batir el récord mundial del videojuego con más ventas de la historia De momento Minecraft le gana por 100 millones de ventas más Así que todo esto me dejó pensando ¿Qué pasaría si Rockstar Games hubiera comprado el juego de Minecraft? Lo sé, esto suena muy absurdo Pero es muchísimo más posible de lo que piensas Verás, GTA V fue lanzado en el año 2013 Exactamente el mismo año cuando Minecraft empezó a despegar sus ventas Curiosamente, con el lanzamiento de GTA Las búsquedas y estadísticas de GTA subieron muchísimo más que las de Minecraft De hecho, las de Minecraft empezaron a bajar Y aquí viene un dato súper loco GTA generó más de mil millones de dólares en sus primeros tres días Prácticamente la mitad de lo que pagó Microsoft a Minecraft Que fueron 2.500 millones de dólares De hecho, se sabe que GTA ha sido uno de los productos de entretenimiento Que más dinero ha recaudado en poco tiempo en toda la historia Por lo que fácilmente Rockstar Games pudo haberle ofrecido a Notch Todos esos miles de millones de dólares antes que en Minecraft Y de esta manera eliminara su competencia directa que era Minecraft Pero para descubrir dicho universo Iremos a nuestra máquina del tiempo Interdimensional Hemos llegado a un universo donde la empresa Rockstar compró el juego de Minecraft Y lo primero que notaríamos es que los gráficos del juego serían algo más realistas Como por ejemplo la incorporación de shaders oficiales Rockstar es bien conocido por entregar juegos con gráficos realistas Y el reciente GTA 6 lo está demostrando Lo segundo que estoy notando es que todo Minecraft se ve muy cambiado Me esperaba demasiados cambios Pero no tanto como esto ¿Dónde quedaron todos los biomas? Ahora lo único que veo es una enorme ciudad Bueno, intentemos preguntarle a alguien acerca de esto Oye tú, el Shokas ¿Eh? Yo no soy el Shokas, tío Yo soy el Trevor El del GTA Ay, perdona la confusión Bueno, ¿qué le pasó a todo el mundo de Minecraft? ¿Dónde están los biomas? ¿Dónde están los paisajes? ¿Por qué todo es una ciudad? Ah, bueno, es que estamos en el modo online En el servidor de Grand Theft Minecraft ¿Servidor de Grand Theft Minecraft? Espera, yo hice un video acerca de eso Y Mojang quiere banearlos Dijeron que tenían armas demasiado realistas Y que esto no estaba permitido en el juego de Minecraft Sí, bueno, pero aquí el dueño es Rockstar Aquí todo está permitido ¿Cómo matar a esa pareja feliz? No huyas Eh, ok Ese tipo dijo que estábamos en Minecraft Online Eso quiere decir que en este universo no existiría el modo multijugador Se llamaría Online Eso quiere decir que Rockstar expandiría el modo multijugador en Minecraft Y a diferencia de nuestro universo normal Los servidores no tendrían ninguna restricción de edad Eso quiere decir que podríamos llegar a ver Autos Armas funcionales de la vida real Efectos de sangre Cuando golpeas a otros jugadores o a otros mobs Incluso también Rockstar permitiría en estos servidores Contenido para adultos Eso quiere decir que el rango mínimo de edad para Minecraft Pasaría a ser la misma que la de GTA Rango mature para mayores de 17 años En todos estos servidores Sería muy común minijuegos bastante violentos Donde las armas es lo más esencial Solo imagina los minijuegos donde tengas que destruir Otros bandos gangsters También minijuegos donde tengas que robar autos Asaltar a otras personas Y cometer múltiples delitos Oh oh ¿Escuchan eso? Creo que es la policía He cometido tantos delitos que ahora tengo 3 estrellas ¡Huyamos de aquí! Salgamos del modo multijugador Y mejor vayamos a un mundo un jugador Creamos un mundo nuevo Ya estamos aquí Ok Los mundos de un solo jugador de Minecraft No parecen haber cambiado con la compra de Rockstar Pues obviamente cambiar toda la esencia de un juego que ya funcionaba Es una mala idea Eso sí Habría una gran diferencia Y para enseñártelo Voy a ir a conseguir recursos Ok Aquí las tenemos Si bien no tendríamos cosas modernas en Minecraft de un jugador medieval Sí que tendríamos mayor cantidad de armas medievales Rockstar no se limitaría a solo espadas y arcos Pero esa no sería la diferencia más notoria En los Minecraft survival de un jugador Existiría una historia narrativa Es decir que podrías hacer lo que quieras O también Seguir la historia Y muy seguramente esta historia Iniciaría con los Pillagers Exactamente igual como en GTA V GTA V se sitúa en la ciudad ficticia de los santos Y aquí nos encontramos a los protagonistas El primero es Michael Un ladrón retirado Luego está Franklin Clinton Un pandillero callejero Por último tenemos a Trevor Phillips Un criminal violento Y ex compañero de Michael La trama se desarrolla a través de la vida de estos personajes Enfrentándose con figuras directivas Empresarios corruptos Y agencias gubernamentales Así que los saqueadores Seguramente serían los protagonistas de esta historia Donde seguramente nuestro objetivo sería atacar a los aldeanitos Durante la trama probablemente tendríamos que destruir las casas de los aldeanos También cometer varios robos Y no solo eso Seguramente tendríamos que asesinar líderes aldeanos Ya sabes por los ajustes de cuentas El problema es que realizar estos delitos Desataría una de las mecánicas más locas de Minecraft Las estrellitas Mientras más delitos hagas Más estrellas tendrías Por lo tanto los aldeanos podrían llamar a refuerzos Así que seguir esta trama no sería nada sencillo Todos sabemos el poder que tienen los golems de hierro Y enfrentarte a estos refuerzos seguramente te iría muy mal Curiosamente los jugadores técnicos aprovecharían la mecánica de las estrellitas Para hacer granjas de hierro Sin embargo además de estas narrativas criminales Que Rockstar ha sabido aprovechar muy bien Rockstar también sabría crear unas muy buenas actualizaciones Para el mundo de Minecraft ¿Pero por qué? Bueno como sabrás Minecraft es bien conocido por ser el mejor sandbox del mundo ¿verdad? También se cree que Minecraft fue el primer sandbox Lo que probablemente no sabías es que Rockstar fue el primero en hacer un sandbox 3D Verás un sandbox es un juego que le da bastante libertad al jugador de explorar E interactuar con el mundo de manera no lineal Es decir moldear el mundo a tu gusto y jugar como tú quisieras Uno de los primeros juegos que lograron esto fue Elite de 1984 Un juego donde podías explorar el espacio a tu gusto y hacer lo que quisieras Luego estuvo el Sim City de 1989 Un juego donde podías explorar también a tu gusto todo el mapa Eras de cierta manera libre de tomar tus decisiones Luego tenemos juegos como The Black Gate de 1992 Igual era considerado uno de los primeros sandbox Pero como puedes estar viendo eran en 2D Pixeliado Resulta y acontece que el primer sandbox en 3D fue Grand Theft Auto 3 Un juego que a pesar de que tenía una historia lineal También podías explorar la ciudad, robar autos y hacer lo que tú quisieras Por fin podías contar tu propia historia en un juego 3D Esta información es importantísima porque si alguien sabe de sandbox es Rockstar Ellos fueron los primeros antes que Notch y Minecraft Estoy bien seguro que ellos sabrían aprovechar al máximo el juego de Minecraft y lanzar actualizaciones impresionantes Y no solo por su amplio conocimiento en los juegos sandbox sino también por su exigencia en la calidad Verás Rockstar tuvo grandes polémicas por hacer crunch a sus desarrolladores Querían todo a la perfección Obviamente es algo bastante negativo para sus desarrolladores pero nos damos cuenta que GTA quiere siempre lo mejor Tanto es la exigencia de Rockstar con sus juegos que tuvieron que pasar más de 10 años para que anunciaran el trailer de GTA 6 Y no solo serán 10 años más sino que GTA 6 se lanzará en el 2025 Y no hay ninguna fecha específica Podrían tardar hasta finales del 2025 Eso sí, esta es una parte negativa porque para tener actualizaciones de Minecraft muy seguramente no serían anuales Tal vez tardarían 2, 3, 4, 5 años para sacar una nueva Pero esa actualización sería de las mejores Rockstar ha sido de las industrias de los videojuegos que más se han esforzado en aportar en tecnologías nuevas Y creo que definitivamente estamos en las mejores líneas temporales para el futuro de Minecraft Estaríamos en manos de una de las empresas que hizo el segundo juego más vendido de la historia Que tienen récords por haber generado la mayor cantidad de dinero en un proyecto de entretenimiento en pocos días Que tienen también récords de visualizaciones en YouTube Y que además fueron el primer sandbox 3D del mundo Las posibilidades aquí serían infinitas Pero dime aquí abajo en los comentarios ¿Qué otras ideas se te ocurren para este universo? Haz clic a la izquierda para ver qué pasaría si Nintendo hubiera comprado Minecraft Y a la derecha tienes qué pasaría si Steam hubiera comprado el juego de Minecraft Hasta luego, adiós